Horizontal He de encontrar un buen lugar A 180 grados Con la desidia habitual Acariciar Sentir el frío tacto Con movimientos cautos Se vuelve cálido al final Cruel y moral No es fácil ignorarlo Me llaman desalmado Cuando es responsabilidad Y tú capturada en él Y yo preguntándome por qué Acierto en el tiro exterior Mi mejor condición Ruido mecánico Aunque digas que no Ruido mecánico Vuelven sobre sus pasos Vuelven sobre sus pasos Yo nunca me he explicado Porque han querido Porque han querido tanto No digas que no 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 No digas que no